¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡La morenita! ¡La sirenita! ¡No! ¡Ay, por qué no empecé yo! ¡Vamos a ver, dale! ¡Avatar! No, no sé, boludo, qué sé yo. Black Panther, Wakanda Forever o Pantera Negra, Wakanda por siempre. ¡Ay, Dios! ¡Algo verde, libro verde! ¡Grimbook o Grimbo! ¡¿Cómo sabe?! ¡Una amistad sin fronteras! ¡Sí ni siquiera la vio! ¡Gracias, Yuki! ¡Va por vos! ¡No, no! ¡Exventura! ¡Está brinda! Operación África o Ace Ventura o Coco en África. Yuki, va para vos esto, ¿eh? ¡95, gordo! ¡Morbius! 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 ¡Hared! ¡Morbius! ¡No la vi! ¡Jango sin cadenas! ¡Jango desencadenado! ¡No, te juro, no se me veía nada! ¡No, no, no, no! ¡Adam! ¡Proyecto Adam! ¡Ay, casi perdés, eh! ¡El Proyecto Adam! ¡Casi perdés! Acá estoy bien pija. Esto tengo una idea de qué es. ¡El Ginete sin cabeza! ¡Robin Hood! ¡Ah, casi! ¡El Cipe de los ladrones! ¡El Caballo es había! ¡No puede ser! ¡Mi amigo el gigante! ¡Pinocho! ¡Pinocho de Quinto! ¡Obvio que era Pinocho, gordo! ¡No la vi, pero está Pinocho ahí adelante! ¿Este es Pinocho? ¡Y claro, gordito! ¿Pero qué le pasó? ¡Dale! Tom Gump. Tom Gump. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No le hagas el chat. ¿Cómo es? Decílo. No le hagas el chat. ¿Cómo es? Tom Gump. Tom Gump. No sé si se me mezclaron todos. ¡Yo no puedo creer! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Ey! ¡Con Gump Ida! ¡Medio punto! ¡Yo no lo puedo creer! ¡No! ¡El otro es Gump! ¡Medio punto! ¡Gump! ¡El otro es Gump! Es Forrest Gump Ya sé, pero es medio punto Porque yo dije grande Volver al futuro 3 Anda a cagar Regreso al futuro 3 Volver al futuro 3 Muy facilito Que la sepa, por favor Que la sepa Johnny Wick 65 Tampoco lo sabía, tampoco lo decía Tampoco lo decía, boludo, pero ¿Batman? Ay, no sé Batman Forever Te odio Batman Eternamente Mario ¡Es verdad! Super Mario ¡No puedo creerlo! Es verdad, mira está el bigotudo Mira, parece que nació con bigotudo Sí, es que tuve que pensar Ay, pero No, no tengo ni idea Es la del meme Cuando este lo mira con cara seria Y él se ríe Pero no sé cómo es la de peli El insoportable peso De un talento descomunal El nombre de la película, amigo El insoportable peso De un talento descomunal Increíble Ay, gordo No sé Ni siquiera sé qué es El regalo Pero el insoportable cae en una potra Luca Me gusta un brazo El papá de Luca Es verdad Luca ¿Y tiene un gancho ahí, una de comer? Sí La ballena O whale Dondoso La ballena ¿No? No es dondoso Uy Rocky Rocky 3 Sí Sorry Está dudando Antonio Banderas El zorro La leyenda del zorro La máscara del zorro Sí, el zorro Pero dijiste la leyenda Te vi un chiste Pero es el zorro No El peor vecino del mundo No O un vecino gruñón Un vecino gruñón El gordo Te matan con esta foto No No, no sé No Salva 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 Ay, no, no, no No sé Vi Lo último en cine catastro ¿Vos sabés que yo tengo un problema con este señor? ¿Por qué? No sé, no lo puedo ver Pero es que los ojos lo miras Me genera el rechazo, perdón ¿Qué tal era que es la publicidad de L'Oreal? Ah, qué sé yo Sí, puede ser Con ese Bajo la misma estrella 2 Cuatro bodas Punta Y un funeral No, no sé, gordo Drácula Renfield ¿Qué es Renfield? Drácula Dale, gordo Santa Claus No Noche de paz O noche sin paz Ah, igualito Un título con el otro Boludo, decíganse Españoles y mexicanos O le ponen noche de paz O noche sin paz No quiero más Saber de mí Bueno, pero con el Bueno, pero con el son estúpido Cone canjea el show de Cone Novia a la fuga O novia fugitiva ¿Esto no es mujer bonita? No, pará No, son dos películas No, habrá sido otra que hicieron Pero, ¿cómo puede ser que Richard Gere Y esta, Julia Roberts Estos bastardos A ver, pero ¿Cómo dos personas hacen dos películas? Y porque garpó la pareja en ese momento, gordo Pero eso no se hace ¿Cómo haces otra película con los mismos personajes? Sí Pero es como que Me hagas una nueva peli donde me pongas a Vin Diesel Paul Walker A la roca Y dice No, no Cocinando con el papa La concha de tu madre No me acuerdo Ay, como Esta baila Lizzy Lizzy, Larry La Megan La puta madre Eh, no lo sé El tren Bullet train Ay, no Tren para ¿Y ahora, gordo? ¿Qué pindonga es esto, gordo? ¿Qué es esto? El vaso El vaso de leche Psicosis 2 Ah, mirá La 2 Sabri Eh, pará No, legal Eh, pará No, salió en poca Puedo, no El pelo en pecho Sabri ¿Y dónde están las rubias? La odio La odio, nunca la vi La odio No la puedo ver No, estoy malísima Shawshank Redemption ¿Pero por qué podés pausa? Cadena ¿Viste cómo se ve? Película No te la iba a dar Porque el título era en inglés Pero después me cuenta El gato con botas Dice quién es Perrito El gato con botas ¿La máscara? Yo también te voy a decir la máscara ¿Vos sabés? Pero por la ropa Mito Tracy No es la máscara Ajá Terminator No sé ¿Cómo es? Desafío total No sé O el vencedor del futuro Sí, sí Pero esa película es muy vieja Ay, ¿por qué no me toca esto? Avatar ¿Qué es que ño, gordo? Avatar, el sentido del agua O Avatar, el camino del agua Sí, señor Sí, señor Ay, me doy vértigo No sé cuál es Mirá Sin querer Lástima que no dije lo mismo La concha de la lora La puta madre Uy No, tiré con el teclado No No, sos boludo Pará, esto es El amanecer de los muertos Pará, pará Que tiré Ay, crack Pará El amanecer de los muertos Te tiré todos los nombres Habido por el episodio Rambo No, no sé ¡Alerta en lo profundo! Pero, gordo, no sé ¿Cómo voy a saber esto? Todas las películas esas Que son así reconocidas A mí no me gustaban No es popular Alerta en lo profundo No es popular Pero es de tiburones Que se comen a la gente Bajo el agua Película No me interesan los tiburones Lo único que te importa a vos Es sombras de Grey Puede ser 365 Sadomasoquismo Garganta profunda 3 Asterisco en tu boca A veces por atrás Y a veces por arriba Estas son las películas Que le gusta a Sabri Te toca Me ché pica el roman No, no sé Elvis Presley Sabrina No, bueno, bueno No la vi Elvis No la vi ¿Y ahora? ¿Qué me decís? El Rey León 3 Canta 2 O 5 No la sabes No vi, sí Una película de mierda Pero cantan, es divertida 100% lucha El luchador Al lado, eh Casi Casi Uy, ¿esta es la que vimos? Sal, si uno puede recordar una película que Una de las dos películas que vimos en el cine Evil Dead Rise Soy vaga, perdón Posesión infernal Pero es el despertar Sí, sí, el despertar No, nefasta, no la miren Shumanji No, no es Shumanji Ey, ¿esa es la del Titanic? Me pongo de pie ¿Vos sos la del Titanic o no? Me pongo de pie Porque Sabri Pudo por fin Pudo por fin Meter una Bravo ¿Quién es la del Titanic? Sabri Nunca hice una respuesta clara Escucha, es reparecida a la nenita ¿O no? ¿A qué nenita? A la del Titanic A la protagonista ¿Esta nena? Tiene un aire Sí, tiene un aire Creepy dance parecida a Kate Winslet Me estás diciendo Ah, Mary Jane es Ah, ahí está La cara con el cielo le veía ¿De Titanic? No, de Titanic no, bola Lo veo a este loco Ay, qué peli es Este no es el de... No es el de Iron Man No me voluden Estoy diciendo que tenía un aire A la de Titanic Porque sabí, no Este es el de Iron Man Sos un pelotudo, dale Qué idiotas que son Tiene un aire igual, no van a decir que no Sí, sí, una... ¡Ay! Ay, lloro un año Eh, ¿Guardia de la galaxia volumen 3? Sí Guardián es de la galaxia volumen 3 Eh, no, no te doy idea que es igual Red ¿Verdad? Matilda ¿Y esta cómo se llama? Clotilda Matilda Si se trata ¿Y el gordo piensa que se trata? Ah, bueno ¿Liga de la justicia será? No estoy del todo seguro Guau, Sabri Estuviste solia, eh ¿Viste? Un buen día ¿Sabés que con el cine soy malísima, gordo Y que no presto atención? Con un plan de reproducción Como nos miren Chau ¡Nos visualization! De la ´ voll